Bueno, ¿qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Ascendido, wow, es fantástico cuando uno entra al juego y pues encuentra, ¿no? Este, algunos puntitos extras, algunos puntitos extras, y en esta ocasión pues he jugado un par de veces, unas cuantas veces y sin embargo pues me han estado dando más 21 puntos, más 21 puntos y ahora automáticamente pues acabo de pasar al nivel 2 de lo que vendría a ser esas hermosas pues arenas legendarias. A ver, vamos a reclamar el cofre y a ver, vamos a llegar, uh, cola justas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, bueno, ya, volver a repetidas, volver a repetidas y volver a repetidas. Muy bien, a ver, terminamos esa parte, cerramos por aquí, a ver, ¿empezó la carrera heroica? Así es, ha dado inicio, yo recién pues voy a comenzar todo esto, bueno, ¿no? A ver, vamos a ver en qué posición se encontrarán, bueno, la raza es muy legendaria, no te olvides de visitar mi otro vídeo donde ya les he pues mostrado 27 primeras vueltas de esta hermosa carrera heroica, 11 días aquí, wow, estoy en el puesto 7. A ver, ¿cómo van? ¡Wow! En la vuelta 4, a ver, vamos a ver si es que podemos en este vídeo lograr pues sobrepasar al chico de Estados Unidos, ¿es Estados Unidos? No, creo que no es Estados Unidos, Panamá creo, Panamá sí, creo que es Panamá, ¿eh? Porque esa banderita no me falta, MatTNG. ¿Qué le digo yo? A ver, las recompensas por vueltas. ¿Dónde tenemos temporizador? Bueno, ok. Ok, o para Tokens Mar, por la vuelta 6, ok, también la vuelta 9, ok, en la vuelta 11 también para esas fichas luz, en la vuelta 14, y luego pues llegando ahí al noble dragón comandante. En la vuelta 14, eso de ahí, si más no lo recuerdo cuando lo abrí en el servidor, eso era del dragón Yolalti, ¿no? del dragón Lealtad. Muy bien, vale, wow, y bueno, a partir de la vuelta 16 ya tendríamos buenos hermosos horroes, ¿no? para estar ganando algunos dragoncitos. Genial, 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 genial. Todo está bacán. Oh, aquí creo, aquí, aquí, en la vuelta 20, 25 horroes de dragón, ahí, oh, recuerdo haberlo visto programado como Dralux. Mmm, muy bien, ok, interesante. Muy bien, bueno, a ver, a ver, ¿con qué comenzamos? Yo me olvidé, creo que nos pedía alimentar dragones y comida. Bueno, ok, vamos a ver también si es que llevo, pues, al nivel 106. A ver, ahí está un ítem, dos ítems, son cuatro, wow, eran cuatro. Tres y cuatro, ok, con mucho cuidado porque esto ya lo había dejado hace bastantes días. No he entrado hace como dos días a Dragon City, una vez que obtuve, pues, los dragoncitos disponibles en esa isla. Ya lo dejé pasar, ¿eh? ¿Para qué estar continuando, pues? A ver, ¿a quién alimentamos por aquí? A ver, mmm, vamos a alimentar, pues, al dragón, aquí, al copito de nieve, copito de nieve, ahí está. Vamos, come, 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 come. Entonces, tenemos que ponernos al corriente, como les digo, recién estoy entrando. Y bueno, ya estoy perdiendo, mi primer oponente me va llevando ya cuatro vueltas. Demasiado, ¿verdad? Ok, batallas en las pruebas, ok, eso se recuerden en lo que vendría, pues, el estadio. Ahora sí, cinco ítems de oro. Recuerden que clic por clic. Clic por clic, ahí dos, tres, cuatro y cinco. Creo que es más que suficiente. A ver, ok, correcto. Ahora vamos a hacer, pues, dos batallitas ahí, en lo que vendría a ser aquí el estadio. Ah, pero podríamos usar ahí Brasil, ¿por qué no? Justamente acaba de terminar su último ataque, el tipo luz. A ver, combate. Entraremos aquí en la prueba drag. Usaríamos, pues, a Dragon. Ja, ja, ja. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscar a Iggdrasil, el último dragoncito heroico. Muy bien, creo que va a ser más que suficiente esto. A ver, entramos, vamos a destruir, pues, todos esos dragons. Vamos, a ver, pinchos de hielo. Vamos. Oh, sí. Nada, nada. Oh, nada. Bueno, vale. A ver. Uf, 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 uf. Oh, no. A ver, a ver, vamos a cambiar. Ahora sí, vamos a utilizar a Iggdrasil, pero en modo automático. A ver. ¿Podrá con todo? Sí, sí, sobró. Uy, el dragón golem. Lo entregaron justamente en la carrera Iggdrasil. En la última carrera Iggdrasil. Sí, no, no, no. La última. Sí, pues, creo, ¿no? Iggdrasil. Ja, ja, ja. Esa creo que fue la última. Muy bien, traemos la primera. Wow, miren, ahí también tenemos dos pruebitas extras, ¿no? Ya saben que Dragon City nos va a estar sorprendiendo, enviándonos así, ¿no? Algunas pruebas extras, sobre todo, pues, para que nos ayuden en esas benditas misiones que han activado de lo que vendría a ser las misiones prueba, que son simples batallitas, pero el problema es que no todos tienen activo, pues, este, varias batallas, ¿no? En lo que vendría a ser el estadio. Bueno, a ver, ¿a quién usamos por aquí? A ver, hay que utilizar a Dracón. Ahí está, ahí está Dracón, Dracón. Y al nobre Dracón Sazardote, a ver, vamos a probarlo ahí en batalla. ¿Qué tal será el Dracón mejor? A ver, en automático, a ver. Ja, 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 ja. ¿Qué tal será? Bueno, ja, 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 ja. Se lo bajaron de inmediato. A ver, a ver, vamos, ahí está Dracón Dracón, ya por lo menos, pues. Dar a la batalla. Uy, contra el Dracón Lancelot. Adiós, se acabó. Ja, ja, ja. Muy bien, ahí están los dos ítems, pues, para lo que vendría a ser esa parte. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver, aquí viene la segunda misión. Recuerden que todas esas vueltas, misiones y tips ya están reveladas absolutamente todo. A ver, alimentar Dracón. A ver, vamos a alimentar este Dracóncito. Recuerden que si tú quieres obtener al Dracón Gelatina, tienes que cruzar padres en niveles 15 o superior. Que tengan el elemento mar y el elemento tierra, ¿sí? O también Dracón tierra, más Dracón mar en niveles 15. Muy bien, a ver, vamos a alimentarlo por aquí. Ya creo que es más que suficiente. Y adiós, se va con Papadeus. Definitivamente se tiene que ir. A ver, ¿cómo vamos? Oh, sí, eclosionar, eclosionar huevitos. Vamos a eclosionar, pues. A ver, por aquí creo que tengo de huevitos pasados. Sí, efectivamente. A ver, por acá tengo uno nuevo. A ver, vamos a ver si es que tenemos espacio en algún hábitat mar. Oh, metal, ya aquí, vale. Metal. Es mi nuevo Dracóncito, el número 703. ¡Oh! ¡Wow! Oh, sí, has obtenido un Dracón cúbico nuevo, ¿no? De la isla, pues, contaminada. Hermosa esa isla, ¿eh? Nos hemos ganado nuevos Dracóncitos. Bastante bonitos, chévere, chévere. Me ha encantado esa isla, ¿eh? A ver, y ahí está el segundo. A ver, pero obviamente lo tengo aquí. Eliminar. A ver, está conforme, ¿no? Zombies y zombies, zombies. Ja, ja, ja. No voy a hacer que venda otro por error, pues. Siempre, siempre me pasa a veces. Ya, creo que es más que suficiente. Seis, y luego liga. Recuerden que ese ítem verde de barquito lo expliqué muy bien. Él vendría a ser lo que lo son las pruebas. ¿Y dónde encontramos las pruebas, este, PVP? Tres, aquí, en las ligas. Ahí está, ¿no? ¿Verdad? Así es como ustedes debieron haber dejado un día antes para la carrera heroica. Bueno, en sí deberían haberlo dejado con tres, ¿no? Así tenían tres, y luego otras tres más de inmediato. Bueno, a ver, vamos. ¿Era un fight o eran dos fights? Ya te acuerdo bien, ¿eh? Ja, ja, ja. Ah, bueno. Además, también, este, al principio estuve revisando, ¿sí? Eh, acerca de la vuelta siete. Eh, sigo los mismos tiempos de espera, ¿sí? Un segundo, cinco segundos, dos segundos, tres segundos de tiempo de espera. El tiempo de creación por ítem es de un segundo. Eh, no han surgido cambios. No sé si lo mencioné ya o no lo había mencionado, ¿sí? Eh, a veces, este... Ya saben que a veces los vídeos lo hago de improvisación. No sigo ningún guión. Antes lo hacía, antes seguía un guión, pero lo que pasa es que, ja, ja, como que robotizado. Me veía ahí leyendo el guión. Ja, ja, ja. Pero no, ahora simplemente pues lo hago de improviso. Eh, ja, ja. Y a veces se me pasa. A ver, comida. Otra vez comida. A ver, cinco ítems de comida. Creo que ya pasó al nivel con esos cinco, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Y luego, sí. Uf, casi, casi. Y luego ya, obviamente, lo que vamos a tener que estar poniendo es la flor de jardinero. Esos 30 segundos. Ahí está. Conocido en la aplicación como jardinero. Ahí está. Ok, correcto. Y así vamos a estar llenando absolutamente todos el resto. Ahora vamos a ir, pues, a las batallas nuevamente de las lías. A ver, vamos a enfrentarnos. ¿Contra qué dragón nos estaríamos enfrentando ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer el versus. O sí. A ver, a ver. Vamos a ver si es que lo puede. No, obviamente no lo va a poder. Ja, ja, ja. Lo van a vencer al nuevo mi dragón 4K, ¿no? El noble dragón resolución fue vencido. A ver, el celestial. El celestial podrá contra los otros tres. Es crítico. Ouch. Ouch. Ja, ja. Ha sido un dame que te doy, ¿eh? Lo único bueno aquí en la plataforma de Android es que obviamente no aparecen estrellitas, pero en las ligas. Lo mismo pasa pues cuando juegas en PC. Cuando tú te vas a jugar en PC, las arenas, ahí no aparecen las estrellitas. O sea, una de dos, ¿no? Mientras que aquí en Android no aparecen las estrellitas de nuestros oponentes en las ligas. En la PC no aparecen las estrellitas, pero en las arenas. Ahí está. Uno. Oh, sí. Seis gemitas extras. Vale, vale. Me cae de maravilla. A ver, una batalla más. A ver. Oh, sí. Versus. Hablo contra qué dragones nos vamos a estar enfrentando. ¡Oh! Uy. Versus, versus. Versus de gemelos. A ver, vamos. Oh, no. Me lo va a vencer porque es nivel 40. Demasiado. A ver, Sassy, Sassy, Sassy. Tú puedes, Sassy. Contra Halliwell. El noble de un celestial contra el noble de algún resolución. Oh, el silvestre. Vamos. ¡Uf! ¡No! 721. Casi, casi. A ver, a ver. Ah, vamos. Hay que esperar que carga. Otra vez el pequeño lag, ¿no? Que siempre hay para que se descomprima la imagen. A ver, vamos. Con todas sus animaciones, claro. Oh, sí. 25 mil y victoria. ¡Uf! Con las gustas, ¿eh? Ya pensaba. Ya estaba dudando, ya. A ver. Nuevamente vamos por aquí. Ah, por cierto. A ver, a ver. Ya estamos aquí. A ver. Mientras, a ver, batallamos. Oh, sí. El primer cofre. ¿Qué recibimos en el primer cofre? 20 orbes comunes, ¿verdad? Recuerden que mis tablas en la parte superior les había dejado las recompensas. Obviamente de esto de aquí no lo quise descomprimir porque me pareció. Pues son orbes comunes, bueno. Solamente lo abrí de los legendarios. Oh, ok. 20. 20. Solamente lo abrí del legendario y de los orbes que nos interesan, pues, del dragondrato, dragon, dralox. En fin, de ellos. A ver. A ver, a ver. ¿Qué toca ahora hacer? Ah, fights. Fights. Estos son los famosos fights, ¿no? Donde entramos y batallamos. Recuerden que para la segunda batalla nos teníamos que esperar 15 minutos. Además, también les he implementado, pues, una nueva tabla donde se encuentran las batallas, los tiempos de espera, para que más o menos se hagan una idea de lo que les tendría que tocar en la siguiente. A ver. ¿Hiedra venenosa? Oh, sí. Se acabó. Arrivederci. Y bueno, 15 minutitos aquí. Ok. Pero mientras pasa, pues, todo este tiempo, lo que vamos a hacer ahorita es abrir aquí el sobre de cartas. Vamos a probar suerte para obtener, pues, al dragón sagrado. Eh, ya anteriormente, la última vez, fue el dragón mercader que no me salió. Ahora vamos a probar mi suerte con esto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, por favor, suerte. Por favor, por favor, suerte. Regresa a mí. Regresa como los cruces. ¡Oh! Creo que sí. No. ¡Ah! No, el dragón estrella. Vale. Ya está. Vamos a volver a probar. No. Una más. Una más. Pero no directo. Sino nuevamente desde quiebra. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Carga, carga. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Comprando, 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 comprando. ¡Uf! A ver. Vamos. Vamos. Dime que ya apareces. Dime. Yo solamente voy a comprar tres sobres de estos. Sí. Aquí dos. Y ya en algún otro video siguiente, un último sobre. Creo que no. Creo que no. Porque esa cartita por ahí amarilla. Creo que era del dragón estrella. A ver. ¡Oh! ¡Ay! Bueno, pues. Rayos. No salió, pues. No salió, no salió. No salió lastimosamente en los dos primeros. A ver, ¿cómo vamos por aquí? O trece minutos o una gema. Obviamente, pues, para seguir avanzando. Porque ya. Recuerden que me echo tarde. Recién estoy comenzando la carrera óbica. Y ya me están llevando, pues, cuatro vueltas. Entonces, bueno. No voy a ponerme tan tacaño tampoco, ¿no? A ver. ¿Qué conviene? Adelantarlo. Acabarlo el nodo con tres. Adelantar la misión con cuatro. O batallar. Obviamente batallar, pues. A ver. Contra el King lo hacemos vencer. A ver. Vamos a usar al noble dragón marea. ¿Por qué no? Este dragón es Lardar. Del juego Dota, ¿no? Defense of Triance. A ver. Con remolino. ¡Adiós! ¡Ja, ja! Vencido. Excelente. Bueno, luego de luego tocas ligas. Y ya me vieron alimentar dragones, ¿verdad, amigos? Bueno, entonces vamos a cortar el vídeo un poquito en esta parte. Y vamos a regresar cuando ya me encuentro avanzado, ¿sí? Vale. Vamos a hacer ese pequeño salto. Ya hemos hecho bastantes misiones, ¿no? De oro, de comida, de alimentar. Bueno, PVPs, pruebas. Ya está, creo, todas las misiones. También de cruce. No, de cruce. Nos falta de cruce. Muy bien. Entonces vuelvo en una misión donde nos pidan cruces. Ahí vamos a ir. ¡Ja, ja! Y bueno, pues ya estoy aquí. A ver. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, Manuel? Estás en la vuelta de dos, no, tres. Así es, pero... Y lo que pasa es que creo que ya voy a subir de nivel. Entonces, ¿me piden cinco ítems? ¿Sí? ¿Esto es el último? ¿El último? No, vamos a ver, a ver. Creo que en el último o me trolean. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Ahí está, creo, ¿no? Ahí para que suene, para que suene la música, porque cuando subes de nivel suena. A ver. A ver, ¿qué me das? Cinco gemas. Solamente cinco gemas, por Dios. Pero déjame un poco más, pues. Por lo menos unas cincuenta gemitas. A una recompensa desbloqueado. Bueno, no desbloqueado, sino que ahí debería ser recompensas, ¿verdad? Bueno, vale. Vamos a darle a continuar. Y ahora sí, vamos a continuar, pues, este, haciendo las misiones. Ya donde encuentro en el nodo dos, misiones del nodo cuatro. Vuelta dos, nodo cuatro. Ok, vale. Ja, 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 ja. Bueno, pues. A ver, estamos aquí en el nodo dos, nodo cuatro. A ver, vamos a probar suerte si es que sale. Si no, vamos a utilizar, pues, a lo que debería ser este dragoncito que me dieron en las arenas legendarias. El dragón triturador. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Sal, sal, sal. Y si no sale, ya saben, ¿eh? Inclusionamos al dragoncito. Oh, no salió. Bueno, vale. Vamos a venderlo. A ver, vamos a venderlo. Eh, ¿qué pasó? Ah, es que disminuyó el volumen. Ja, ja, ja. Ahora sí. Bueno, a ver, vamos a colocarlo. A ver, tenemos espacio en algún hábitat legendario. No hay espacio en hábitat legendario. Wow. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no hay espacio en algún hábitat legendario? Que no lo grabe. Eh, bueno. A ver, ¿en cuál podemos ponerlo? Ya, en un hábitat oscuro. Por mientras. Por mientras, porque obviamente los raíces legendarias. Hay que colocarlo, pues, en un hábitat legendario, ¿no? Aquellos que tengan el elemento, perdón, el elemento leyenda. Ah, pero miren ese dragón conflicto con casco. Ja, ja. Dragón triturador. Uy, bien, 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 bien. Mi dragón 704. A ver, ¿qué tenemos? Alimentar, bueno, comida, comida y alimentando a tus dragones. A ver, vamos a alimentar. ¿Por qué no vamos a alimentar al dragón triturador? De paso, pues, eh. Eh, a ver, veamos. Vamos a usar un poquito de este dragoncito hermoso. A ver. Oh, llamada. A ver, a ver. ¿Qué es esto de aquí? A ver. Dice. A ver, a ver. Mientras. Come, 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 come. Oh, sí, a ver. Wow. No, 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 no cambia. ¿Por qué no cambia? Ahí está, ya cambió. ¿Qué hace ese poder? Dice, poder 1200, lanza una habilidad aleatoria. Oh, una de esas habilidades, ¿verdad? Este, que a veces puede atacar a varios. A veces puede curar. En fin, ¿no? Esas, pues, estas, este, son habilidades que también, por si acaso, así es. Así como este de acá también tiene una llamita. Alrededor son ataques especiales. El nombre de algún comandante, recuerden que tiene el famoso ataque especial en el elemento mar. Algunos chicos me estaban diciendo que habían visto de algunos hackers otros canales. Eh, yo no lo he visto porque, obviamente, pues, no, cómo voy a estar viendo ese tipo de vídeo. Sería estar apoyando a lo que verse los hacks. Algo, pues, que yo discrepo por un lado con esa parte, ¿no? Eh, pero también tengo mis amigos, pues, que han jugado, quizás, este, con algún hack. Pero ahora ya, ya, ya se han reincorporado, pues, al lado, al lado del bien. Al lado de la luz. Ja, ja, ja. Bueno, a ver, eh, ¿qué tenemos por aquí? A ver, ok. Obténlos recaudando comida. Bueno, ya saben, aquí tengo que cosechar lo que vendría a ser, pues, este, los, la comidita de 30 segundos. Ahora sí, porque ya no tengo la comida, pues, de los 20 millones. A ver, ahí está. Y así, uno por uno. Pues, y luego toca intentar, intentar, intentar. A ver si es que sale. A ver, vamos a ver si es que sale con estos dos. Uno. Oh, no salió, no salió, ok. Mucho cuidado. Recultivar, ok. Ahí recultivar. Aquí también recultivar. Y nuevamente, pues, así, así, ¿no? Uno por uno. Porque recuerden que aquí tenía lo que vendría a ser este, eh, lo de 20 millones. Si le pongo recultivar todo, wow. Me va a cobrar, pues, 20 millones. Entonces, todo. Uno por uno. Tengo que estar trabajando esto de aquí. A ver, uno por uno más. Y uno por uno, bueno. Así, con bastante paciencia. Bah, bah, bah. Ah, una bastante paciencia, eh. Qué desesperante es esto, eh. Qué desesperante es cuando no lo dejas ahí. Pero bueno, ya, a ver, ya está. Ya terminamos esta parte, ya, ya. Por fin. Oh, sí. Hasta que por fin. A ver. Ahora sí, simplemente es dar clic, 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 clic y reconstruimos. Nada. Ningún ítem. Ya ven, se dan cuenta, o sea, esto no quiere decir, pues, que te va a salir a la primera. A ver, hay que llegar, pues, de una vez, pues, a la vuelta 3. A ver, vamos. Nada tampoco. Wow, o sea, ya ven, o sea, simplemente, pues, hay que ser bastante perseverantes. A ver, vamos. Nada tampoco. Vamos, aparece, aparece. Aunque sea uno de los ítems. Tiene que aparecer. Además, también tengo aquí la poderosa potenciador. Ese que siempre me sale más uno, más uno, más uno. Espero, pues, que algún día me salga algoquito mejor, ¿no? Por lo menos saltarme una misión o saltarme un nodo. ¿Por qué no? Pero eso ya sería demasiada suerte. Algo que no me ha salido, la verdad. Simplemente, pues, este, me sale, ¿no? Más uno, más uno, más uno. Puro más uno me sale. A ver, ¿cómo van mis oponentes? A ver, mientras pasa ese tiempo. Uy, ya, ya me estoy acercando ahí peligrosamente. Pues, me estoy acercando ahí a más TNG. A ver, a ver. Ese chico creo que es de Panamá esa bandera, ¿eh? A ver, coméntenme alguno de ustedes que lo conoce. Creo que es Panamá. No sé, raro. Estados Unidos no puede ser. Algo raro veo esa estrellita ahí en la parte azul. A ver, ok. A ver, vamos, vamos. Carga. Dos, uno y... Bingo. Bingo. Ahora sí, a ver, si es que me da algún ítem. Ahí está, por fin. Me dio un ítem no más. Uno no más. Uno no más. Bueno, ya. Toca seguir intentando bastantes veces, ¿sí, amigos? Entonces, nos vemos en la vuelta tres, nodo uno. ¡Has llegado a la vuelta tres! Aquí tienes algunas buenas recompensas por tu esfuerzo. Ok, vale. Ja, ja, ja. Volve raro. A ver, ¿de quién me tocará? Oh, de Dragon Favorito de Deus. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Así, recordando comida. Wow, ok. Aquí tenemos nuevamente la comida ahora sí de los 30 segunditos. A ver, nada tampoco, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no me va a tocar. Eso simplemente quiere decir, pues, que toca seguir intentando, seguir intentando e intentando. Intentar, intentar, intentar. Así, ¿no? Varias veces, varias veces, varias veces. Muchos intentos. Bueno, aquí también podemos estar comprando. No le pongo, este, no le doy click a los otros costados porque, la verdad, este, ahí tengo ahí algunos dragoncitos fallidos de cruces, pues, que no me han salido del evento de cruce, del evento de cruce VIP, en fin. Tengo esta parte por ahí. Y, bueno, entonces, por eso estamos comprando ahorita dragoncitos tierra. Y lo que vendría a ser, pues, es intentar, intentar, intentar varias, pero varias veces hasta, pues, que salgan esos benditos dragoncitos, esos benditos ítems, 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 ítems. A ver, wow, ya tenemos dos. A ver, vamos a probar, pues, la suerte. A ver, a ver, listo. Ahí está. Tenemos cuatro. A ver, uno, dos. Nada. A ver, vamos, vamos. Espero, pues, que la suerte me acompañe. ¡Oh, sí! ¡Qué bien! Un ítem, ya. A ver, nada tampoco. A ver, vamos, listo. Ah, no hay espacio. Ok, vale. Creo que vamos a deshacernos de ese dragón rojo intenso en una siguiente misión que me piden alimentar o de una vez creo que me deshago de él. A ver, o lo reenvío. Creo que mejor lo reenviamos a ese dragoncito rojo intenso, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a subirlo hasta un determinado nivel y luego, pues, lo reenviamos. Vamos a comprar aquí varios dragoncitos tierra. ¿Verdad? Pues, nuevamente, a ver, otro dragoncito tierra más. Otro dragoncito tierra más. Y así, ¿no? O sea, es bastante paciente. Hay que ser bastante paciente porque si no, guau, se nos acaba el tiempo. Uno, dos y tres. Ok, correcto. Ya está todo completo por ahí. A ver, vamos a reenviar ese dragoncito rojo intenso. A ver, a ver, a ver, a ver, hasta nivel, eh, nivel 15, creo yo. Sí, nivel 15. Y ahí lo, para que nos den 50 orbes. Hay extras para tenerlo, pues, ahí de adorno, aunque sea. A ver, vamos a ponerlo más rápido, más rápido, más rápido. Come, 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 come. Oh, wow. Un pequeño, un pequeño problemita que tuve por ahí. Lo que pasa es que me entró una, una llamadita. Pero bueno, ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver por qué tenemos por ahí. Oh, tienda. Quetzal, Quetzal. No hay de dragón Quetzal. A ver, potenciar por aquí. Bueno, no tengo nada de potenciando. Reenviar, a ver, aquí, aquí no voy a reenviar. Oh, del dragón espinudo. Genial, ahí está, ¿no? A ver, a ver, aquí tengo este... Ahí tengo mi dragón rojo intenso en nivel 17. El que vamos a reenviar es el que esté en nivel 16. A ver. Adiós, está correcto, ¿no? No voy a reenviar mi otro. Ok, 18 horas con 41 minutos. Muy bien, ahí tenemos esa parte. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos por aquí? A ver, ¿cómo vamos aquí? Oh, sí. Recordando comida y explosionando huevitos. A ver, vamos a volvemos a probar y de ahí a... A ver, a ver. Ah, un raro. La llamada ha hecho que se... Que se descuadre un poquito el vídeo. No sé, creo que sí, creo que no. A ver, vendemos esta parte y ya. Vale, probamos esos últimos cuatro y luego ya pues... Nos vemos en otro nodo, ¿sí? ¿Vale? Ya es como yo siempre digo. Vamos a sufrir en silencio ahora sí. A ver, uno. A ver, vamos, vamos. Otro ítem, otro ítem. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que... Yo sé que Debus me quiere. Vamos, vamos, Debus. Ah, buen raro. No, creo que su cariño todavía no lo está sacando y... Vale, vale, vale. Toca seguir intentando, ¿sí? Varios, varios, varios intentos más. A ver, ¿cuánto pues me estaría demorando para que me den todo lo que me gustaría ser esos ítems de la vuelta 3 nodo 1? Recuerden que ya aparece tiempo de espera en el nodo 4. Come, 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 come. Hasta nivel 12, pues, ¿por qué no? A ver, ya está haciendo un poco menos de frío. Estaba grabando al principio el vídeo bien abrigadito. Pero ya está haciendo un poquito más de... Un poquito menos de frío ya está haciendo. Así que, bueno, a ver. Ya no estoy tan envuelto como ven antes. Ok, vamos a cruzar los dragones. A ver, ¿qué dragoncitos me habrá salido? Aquí estaba cruzando, pues, el dragón Tormenta de Arena. Intentando, pues, que me salga el dragón cohete. A ver, vamos a intentarlo. Vamos, ojalá, pues. Y si no sale, no salió. A ver. Oh, el dragón alpino. Vale, ya, vale. Ahí, obviamente, vamos a recruzar. Pero vamos a recruzar el dragón tierra. Más dragón tierra. Aquí estaba intentando, pues, obtener lo que vendría a ser este... Duplicados del dragón Drake. Que hasta ahorita no me sale ninguno. He tenido mala suerte. Oh, no. El dragón Tesla. ¿Es el dragón Tesla? Sí, correcto. Es el dragón Tesla. A ver. ¿Y en la parte superior? Bueno. No, creo que... Y ya completamos el nodo. Ok, vale. Correcto. Ya ven. Vamos entonces a batallar. A ver, utilizamos un dragón que tenga el elemento hielo. El noble dragón. Me encanta el dragón. El noble dragón nieve. Me encanta. O sea, es uno de los dragones que tienen, pues, los mejores skills. Es bastante poderoso. Obviamente, pues, le hace crítico. No, el noble dragón silvestre lo vendría a hacer destrozar aquí. Entonces, tocaría esperar 5 minutos. A ver, creo que estaría cómodo esperar esos 5 minutos mientras hacemos esta recolección de oro. Lo que sí no esperaría vendría a ser, pues, contra el dragón solsticio que son 15 minutos. Recuerdan, es el fight número 2 en mis tablas, ¿sí? Y ahí ya les he presentado, pues, toda esa información. En fin, pues, ustedes, amigos. Ya que aquel que, pues, no llega a la vuelta 15 sin gastar una mínima cantidad de gemas. Ya, pues, ya. O sea, ese sería el colmo, ¿eh? Tranquilamente, pues, pueden estar jugando su carrera. Inclusive pueden llegar a la vuelta 15 quizás gastando un aproximado de, yo digo, 50 gemas. Menos, sí. Hasta 30 gemas, podría decir, ¿eh? Sencillo, sencillo, amigos. Bueno, a ver, ahí está. Vamos a avanzar un poquito más rápido esta parte del vídeo, pues, para no hacerlo tan extenso el vídeo. Porque ya creo que ya va por los 20 y tantos minutos. Dos, uno, ¡listo! No, pero por acaso salgo. Porque hay veces, este, cuando uno se queda así esperando, mirando la pantalla, este, suele haber errores. O sea, uno entra, basta que me pase ese error, ¿eh? Uno entra a batallar y te desconectan. Sí, sí, sí. Ya varias veces, pues, ya me la conozco ya, pues, ¿no? Eh, a ver, listo. Se acabó. Vencido. Ahora sí, el siguiente ya podríamos estar adelantando. ¿Por qué no? Para no estar perdiendo mucho tiempo. Recuerden que estamos contra la hora. Porque, bueno, estoy jugando la carrera hoy cada 5, 6, casi 8 horas después. Por eso que me están llevando tanto. A ver, asteroide. Listo. Pero ya me estoy acercando, ya peligrosamente. Me estoy acercando rápido y veloz. A ver, oh, alipetar dragones. Excelente. ¿Por qué no? Creo que aquí era el tiempo de espera, ¿verdad? Donde nos iban a dar 10, este, solamente 10 ítems. Vamos. El dragón triturador. El dragón triturador porta en su cuello el estándar de un dragón que una vez intentó capturarlo. Es lo que cuenta la leyenda. Jamás conocemos la versión del otro. No se supo más de él desde que desafió al dragón triturador. Hermoso. Muy bien. Hasta el nivel 17 hay que dejarlo por ahí nomás. Ya quiero que termine de subir de nivel este, lo que vendría a ser mi otra, mi otra hábitat. Para colocarlo ahí, un hábitat legendario. Ahí está. Hermoso. Ok. Terminamos por aquí. A ver cómo vamos. Ahí está el ítem. Tendríamos que esperar aquí 30 minutos, pero obviamente pues no contamos con ese tiempo. Ya vamos a ser casi las 2 de la tarde. No, ya estamos más de 2 de la tarde. Estoy jugando casi 9 horas, querida. 9 horas después. Muy bien. Vale. Ahí estamos. Pruebas, alimentar a tus dragones y recordando. Nuevamente alimentar. Bueno, vale. Vamos a alimentar nuevamente otro dragoncito más. A ver. Come, 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 come. Hasta nivel este. Es categoría 9, ¿verdad? Como pueden darse cuenta si ustedes dividen los puntos. Maestro dragón 171. Para que sea más visible. Ahí está. 180 entre 20. 9. Como es un cociente de 9. El cociente pues nos indica la categoría del dragón. Listo. Ahora vamos a recordar comida. Además también las pruebas. Bueno, esas pruebas no tengo. Entonces vamos a probar lo que vendría a ser la ruleta. Ah, no. Aquí tengo. Aquí tengo una prueba. Pero bueno. Vamos a primero probar. Luego de obtener todos los ítems de comida. Vamos a probar lo que vendría a ser esa ruleta. Para ver pues este. Si es que nos salta absolutamente toda esa misión. O simplemente pues tenemos mala suerte. Y ya. Pues me toca más uno como siempre, ¿no? Ya. A ver. Estamos aquí en la vuelta 3. No 5. Aquí lo que sucede es que había un tiempo de espera en el ítem de comida. Sí. Si mal no lo recuerdo. Habían 30 minutos de tiempo de espera. Entonces lo que vamos a hacer. Es intentar pues este. Probar esta suerte. Lo que viene a ser esta ruleta. Pero obviamente pues si me toca un ítem de comida. Vamos a perderlo. Entonces lo completamos. Y ahora sí. Vamos. Uy. Vamos. Vamos. 3. 3. 3. 2. Oh. Ja, 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 ja. Wow. Ya está. Se acabó. Eso puede decir. Eso es todo. Ay, rayo, rayo. Siempre me confundo. Es esto. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Porque me acaba de tocar dos. Y con esta que está aquí. Completo mis tres. Oh, sí. Qué bien. Genial. Fantástico. 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 Hermoso. 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 Todo está hermoso. Me encanta. Me encanta esta carrera. Loica por ahora, eh. Por ahora, por si acaso. Por ahora. Porque, o sea, todo esto, así como Dragon City o nuestros programadores, pues son volubles. Cambian de decisión cada rato. Modifican, remodifican, cambian. Y, bueno, ¿no? Son bastante variables. Entonces podría ser, pues, que también yo también cambie. O sea, hasta ahorita me encanta la carrera Loica porque me está saliendo todo bien. Además, también, pues, estoy rumbo, pues, a alcanzar ya a la chica que está en la vuelta cuatro. Ya estoy llegando, ya estoy entrando en la vuelta cuatro. Oh, ese dragoncito, ¿no? Que a veces aparece en la tienda de orbes. Algunos orbes para él. Bueno, yo no lo compro, salvo los que encuentro, pues, ahí por oro, ¿no? A ver, ¿listo? Cerramos por ahí. Listo. Ya, ya. No me interesa, pues, si se está cantando ahí el gato de los vecinos. No, ¿cómo va a estar cantando el gato de los vecinos? El gallo de los vecinos. Estoy feliz porque acabo de llegar a la vuelta cuatro. Listo. Quince hermosísimas gemas. A ver, vamos por aquí. Ok, ya estamos. Ya estamos cerca. ¿Dónde? ¿En qué no se encuentra? Pero estoy en cuenta del nodo uno. Ok, wow. Está bastante avanzada la chica. Está por el nodo cuatro, creo, ¿sí? Nodo cuatro. A ver. Listo. Me conformo con pasarle, ¿eh? Además, también ya tengo que salir alistándome, ya. Porque, güey, tengo que salir. No todo es estar enrollado aquí en la cama, ¿no? No puede estar todo el día con eso. Ya, a ver, a ver. Listo. Creo que cargó. Había desaparecido todo, ¿no? Ahí está. Ok, correcto. Y ya, bueno. Ahora toca seguir intentando, intentando, intentando. Pues porque ese ítem no te va a salir rápido, ¿sí? Pero de que sale, sale. De que sale, sale. Pero no te va a salir rápido. Simplemente, pues aquí estás. Tus habilidades se pondrán a prueba. Estás listo. Para que tus habilidades se pongan a prueba. Así es. Entonces vamos a poner nuestras habilidades, pues. Y la perseverancia a prueba. A prueba. Creo que empecé con 1941 gemas. Creo que empecé, ¿sí? Y nuevamente tengo 1941 gemas. Probé suerte en lo que vendré a ser el pack de cartas. Compré dos packs de cartas. Adelante algunos. Gané seis gemas en las ligas. Wow. Me ha ido genial, ¿eh? O sea, como que si no hubiese pasado nada. Esas quince gemas que me devolvieron está fantástico. Genial. A ver. Vamos a terminar. Empecé con 1941 o con más de 1050, creo. Ya me olvidé. Ya, wow. Ja, ja, ja. Wow. Vuelta cuatro. Misiones del nodo dos. Parece que este vendría a ser mi límite, amigos. Manuel, ya tu voz se vuelve a escuchar mucho mejor. Así es, porque ya me levanté de mi cama. Así es. A ver. Ah, rayos. Dije, ¿dónde está mi dragón triturador? Recuerden que yo alimento, alimento, alimento y vendo. O sea, eso ya es automáticamente. Ya se queda así. No se queda como automático. Así. Como se le dice esto. Como automático en la cabeza. Y pensé que me lo había vendido. Pero no. Ya está. Hasta el nivel 24. A ver. Ahí está. Hermoso. Fantástico. O sea, me encanta. Ahí está. Listo. Tenemos aquí comida. Bueno. Lo que vendría a ser. A esperar. Los fights. Los fights. Perdón. Las PVP. 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 Lo que vendría a ser las ligas. Recuerden que ya lo tengo agotado. Agoté lo que vendría a ser el potenciador. Entonces. Calmado. Relajado. Voy a seguir avanzando. Ya en un siguiente video. Aprovechando pues. Estas 15 hermosas gemas de regalo. Que recuperaron una gran parte. De mi inversión. He decidido pues. Probar un poquito más de suerte. Vamos. Ya. Si esta vez no sale. En esta tercera vez. Se acabó para mí ese pack. No. No. No pretendo pues. Este. Volver a comprar. Este. En otro video. Y nada por el estilo. No. Son solamente 3 packs. Esto es algo muy importante. Porque algunos chicos. Hay veces. Hacen 8 o 9 intentos. Pues. Me dicen. Ya he hecho como 10 intentos. Y no me sale. O ya he hecho como 15 intentos. He visto hasta casos peores. He hecho ya 30 intentos. Dice. Y nunca le sale. Claro. Este. Nunca te sale. Porque no. No es que tú hagas una determinada cantidad de intentos. Y ya te va a salir. No. Esto es relativamente al azar amigos. Si. Vale. A ver. Vamos. Cóprate. Cóprate. Bueno. Ahí está. Ya. Creo. 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 Creo que. Creo que no. Tampoco. Se acabó. Se acabó. No me salió el dragón mercader. No me salió el dragón sagrado. Y otra vez el dragón estrella. No. Sinceramente. Dragon City se pasa con esto. Eh. Ya. No me simpatizan. Ya no. Ah. Dios. Al diablo. No. No. Rayos. Otro dragoncito más perdido. La verdad. Eh. Porque. O sea. De nada me va a servir. Este. Hacer bastantes intentos. Una vez. Yo también me enloquecí. En eso. De lo que vendré. Es de esos sobres. Recuerdo haber comprado. Un aproximado de 15 sobres. Creo 11 sobres. Y eso que también algunos lo había comprado. Eh. No. Claro. Compré 11 sobres normal. Creo. Con gemas. Y de ahí hasta. 4 sobres extras con cash. Y sin embargo. Pues nunca salió. O sea. La desesperación. Pues no. De que no te salga un dragón. Es terriblemente. Creo. Es más. No lo recuerdo. Fue para el dragón sueño. Que luego apareció en otra isla. O sea. Pues que tampoco. Pues digamos. No. No va a ser que este dragón sagrado. También aparezca en una isla. Y o sea. Nuestra inversión por las puras. En ese tiempo. Todos mis fíjense. O sea. Saquen sus cuentas. Cuantas gemas me gasté. Para. Y también el dinero. Por las puras. Para que luego el dragón sueño. Lo regalen. Pues en otro evento. Realmente sencillo. Bueno amigos. Eso ha sido todo. El vídeo. Espero que os haya gustado. Hemos estado avanzando bastante. No sé cuánto tiempo durará. A ver. Vamos a empezar a editar ese vídeo. Para que pues ustedes la pasen bien. Si. Vean mi progreso. Vean cómo se gana una carrera heroica. Invirtiendo pues una mínima cantidad de gemas. Aquellos chicos que me dicen. Manuel. Tengo menos de 100 gemas. Y no sé si voy a ganar la carrera heroica. Bueno. Aquí tienen una gran referencia. Porque yo siempre. Trato de ganar mis carreras heroicas. Con la mínima inversión. Y obviamente pues. Llevándolos los premios casi gratis. ¿No? Porque obviamente pues. No es lo mismo gastar 200 gemas. 100 gemas. Que pues. Una mínima cantidad de 50 gemas. Quizás 40 gemas. Cuando antes. Recuerdo que las ganaba. Con menos de 20 gemas. Y todavía llegaba a la vuelta 15. Desde que apareció. Esos benditos fights. Y ahora. Desde que apareció. Estas benditas pruebas. Ah. Esos son los que me dan cólera. Porque esas dos misiones. Son los que me hacen gastar gemas. Cuando no existían los fights. Cuando no existían. Esas benditas pruebas. Que recién lo han incorporado. Realmente mi gasto. Era aproximadamente. 18-19 gemas. 18-19 gemas. Vuelta 15. 18-19 gemas. Vuelta 15. Mis oponentes se quedaban. En la vuelta 9. Vuelta 7. Porque eso simplemente. Era perseverancia. Y bueno. Pues no me van a vencer. A mí en ser perseverante. Yo siempre. Jugaba. 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 Dos de la mañana. Tres de la mañana. Cuatro de la mañana. Cinco de la mañana. A dormir. Siete de la mañana. Ya estaba despierto. Y nuevamente. Pues seguía intentando. 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 E intentando. Igualmente. Pues ustedes también amigos. Si vale. Bueno. Entonces simplemente. Quedaría. Dos gemas. No. Ya. 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 Si. Se juega una carrera heroica. Es Dragon Masters. Ja. 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 Cuídense. Alejados del lado oscuro. Y hasta. La próxima. Tres de la mañana.